Bueno chicos Aquí estamos en un nuevo gameplay Una semana más Bueno Una galaxia muy lejana Hace mucho mucho tiempo Bueno no dice exactamente eso pero da igual La invasión de los pollos empezó Eso es para el que no sepa inglés Pues yo se lo traduzco Y bueno pues esta es la mini presentación De un juego Bastante tonto Ya sabéis que de vez en cuando me gustan Mientras A un par de años luz Un héroe Se ha encontrado con problemas Spaceburger Wow Yo tendré una hamburguesa de pollo ¿La quieres con patatas? Vale Bueno vamos allá Lo único que Bueno estáis viendo que es el típico juego de los marcianitos De las recreativas Solo que ya no son marcianitos Y no son pollos Por eso Chicken Sinbates Y es el primero Hay varias versiones Me parece que hay hasta Tres versiones O sea tres Bueno versiones Evoluciones Como queráis llamarlo Y tenemos que ir matando pollos Y los pollos nos van dando Muelitos de pollos Es un juego bastante alterable Y además Bueno por lo menos que te altera Los regalitos Pues nos van dando Como veis Disparos nuevos Hay que intentar cogerlos Y vale Hay que coger los pollos Porque eso nos van dando puntos Y cuando vamos subiendo de puntos Nos van dando vidas Si no recuerdo mal Vale Por otro lado Hay asteroides Como estamos viendo Porque estamos en el espacio Vale Y podemos destruirlos O bien esquivarlos Hay asteroides Que al destruirlos Nos dan cosas Creo que normalmente Ese tipo de asteroides Son los grandes Los chicos No hacen falta destruirlos Pero bueno Igualmente los vamos a hacer Por diversión Y bueno Cuando lleguen los pollos Veréis que lanzan huevos También Vale La tierra hay que tener cuidado Con ella Y bueno pues Ah La netica puñetera nariz Estáis viendo que los pollos También tiran huevos A modo de caca Solo que no Se deben de coger Porque Si Chocamos con ellos Nos revientan una vida Vale Los paquetitos Pues ya os dije Disparos diferentes Normalmente Pues suelen ser mejoras Creo que de hecho Diferentes tipos de paquetes De colores Y dependiendo del paquete Que cojamos Pues vamos mejorando Ese arma Es decir Si cogemos un paquete verde Mejoramos las armas verdes Pero si cogemos Un paquete amarillo O rojo Me parece que también los hay Dejamos de evolucionar Las armas verdes Por ejemplo Perderíamos esa evolución Y empezaríamos a evolucionar Las armas rojas Así que tenemos que tener cuidado Es una cosa Que por un lado ayuda Pero por otro Escruteante Porque A mi me gusta Por ejemplo Este paquete verde El disparo Este disperso Que tiene Pues es bastante bueno Venga vamos Esquiva Esquiva Vale Bien Y hay un pollo final Esto Vale Este es el pollo final Que hay que ir matando Va tirando huevos Como si fuera una ametralladora El pobre hombre Pues Yo que se Estaba estrenido Y le ha dado por salir Al espacio A tirarnos esos huevos Que por cierto Están bastante graciosos Vale Porque cuando llegan al suelo Bueno Suelo Ya veis que se revientan Y hacen como un huevo frito Por otro lado Abajo a la derecha Veis que tenemos un misil Esos misiles Uno por Vida Me parece Por vida Me parece recordar Aunque no me acuerdo Ahora muy bien Estoy probando aquí O sea Hace tiempo ya que no jugaba Y bueno Por cierto Estoy subiendo este gameplay Evidentemente Porque he hablado con la empresa Que ahora no me acuerdo Como se llama No me acuerdo No me acuerdo Como se llama Me dio permiso Para grabar gameplays De este juego Y también es un juego Vamos a tener cuidado Con estos asteroides Tan chocolateados Oh Chocolate Vale Se parece No 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 me acuerdo Ahora Hay unas patatas Que están envueltas En chocolate ¿No? Bueno Es un chocolate Un poco anaranjado Al mismo tiempo Que eso Le pedí permiso A la empresa Que no me acuerdo Como se llama Y pues Vamos 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 mejorando El nivel de misiles No sé si os habéis fijado Y vale Vamos bien Vamos bien Ostras Que de pollos Madre mía Que de pollos Por cierto No estoy seguro Si esta es la primera versión O no Yo creo que he jugado Con un amigo Epa Vale Que los asteroides No eran rojos Ni tampoco tenían Es que este juego Lo conocí por medio De un amigo ¿Vale? Y me hizo gracia Y al final Pues me hice con él Pero el que él tenía Era diferente Los pollos Eran más Rollos marcianitos ¿Vale? Como en la primera Pantalla que hemos visto Y si Después se ponían Un poco a los locos Pero siempre más o menos Al estilo marcianito Vale Cogemos otra caja verde Y bien Se ponían A los rollos locos Pero al estilo marcianito Como os decía Y los asteroides Recuerdo que eran solamente grises Como los primeros Que hemos visto Y también ¿Qué más deciros? No me acuerdo de más cosas ¿Qué deciros? Vale Estamos teniendo suerte Porque no estamos Muriendo con los huevos ¿Vale? Normalmente ¿Qué mal suena eso? ¡Dios mío! Vale, sí Así es Al estilo este Eso es lo que yo recuerdo Pero no sé A lo mejor es que hace tiempo Que no juego con el juego De mi amigo Y Y este juego también Hace mucho, mucho tiempo Que no lo juego De hecho Creo que lo llegué a conseguir Cuando tenía el XP ¿Puede ser? Uy Casi nos reventamos Vale Como veis Coger todos los mulitos de pollo Es bastante complicado Pero bueno Bien Avisan que hay asteroides Este tipo de asteroides Son a los que me refería Y Venga Vamos Podemos ir bajo Por abajo O mover la nave Hacia adelante ¿Vale? En la pantalla Pero es más cómodo Generalmente por abajo ¿Por qué? Pues porque Nos da más oportunidad Más tiempo de reacción Si vamos corriendo La hemos liado ¿Vale? Bien 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 Ahí Reventamos a los pollos Un pollo con papas fritas Joder Me está entrando hambre y todo Se me está haciendo la boca Agua Y ustedes Venga 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 Bueno No sé si conocéis este juego No hay Hay gente que sí lo conoce Hay gente que no Normalmente no lo conoce la gente Pero es un juego Muy muy divertido Estamos trabajando en un Windows 8 Eso sí os digo Que No sé Bueno Ahora está yendo bien Pero hay ratos en los que se me va la guiado Y no sé si es porque coincide que estoy renderizando vídeos O porque con el Windows 8 se la guía un poco Eso pues Deberíais de preguntárselo a la compañía si lo vais a comprar o algo También el primer juego de De este De los pollos Me parece que en la web Lo he visto Me ha parecido verlo Cuando les he preguntado si podían grabar vídeos suyos En la web me ha parecido ver que eran gratuitos ¿Vale? El primero El primer capítulo Porque es ya antiguillo Ya estáis viendo Pero hay tres más Y los otros dos Son Bueno Y una versión navideña o algo así Que no la conozco tampoco Y esos sí son de pago ya ¿Vale? Pero este Este en concreto Me parece haber visto que era gratuito Y cuidado Cuidado con la Vamos, vamos Venga No nos encierra ¡Uh! Para reventarnos Bueno Pues sistema limpio Y Y a ver que pasa Suena motor rota Menudo ruido de nave Estáis viendo que se lo han currado estupendamente El caso es que no tiene que estar súper currado Simplemente esto Ser divertido Porque Que asurdez más asurda es ver un pollo volando en plan marcelito ¿Eh? 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 Y que nos dispare huevos que se convierten en vez de en huevos rotos simplemente Pues se convierten en huevos fritos Vamos, vamos, vamos Yo creo que con esto podremos hacernos definitivamente una hamburguesa de pollo Como quería el hombre que maneja la nave Y bien Vamos allá Con cuidado de nuevo con los punteros asteroides Porque Nos pueden reventar Y estamos viviendo muy bien Para lo que suele ser habitual Oh, tenemos cuatro misiles Incluso se me olvidan lanzar los misiles ¿Vale? Entonces los misiles los deben dar por los puntos de los pollos Yo creo Yo creía que lo que daban con los puntos de los molitos Era justamente Eh... Vidas Vale La tierra Tenemos que tener cuidado con ella Porque yo no sé si cuando tira para abajo ahí a lo bestia Nos puede aplastar Eso no me acuerdo yo Eh... Ya os digo que este juego jugaba poquito Me divertía mucho Pero como no tenía tiempo Tampoco podía Dedicarle todo el tiempo Estras, que de asteroides Y además vienen a lo bestia De rápido Que... Ah, por cierto Si os matan Perdéis todas las mejoras en disparos que tengáis ¿Vale? Así que Es otra cosa a tener en cuenta Para no morir ¿Vale? Es un... ¿Cómo se dice? Un aliciente, ¿no? Una razón más para no morir Eh... Bien Cogemos ese paquete Que seguramente nos dé algo O a lo mejor no Porque ya tenemos todo esto evolucionado al máximo Creo yo Lo de los disparos ¿Vale? Me hace gracia Cuando se mata a la gallina Que suena en plan gallina Efectivamente Y bien Nuevamente asteroides Vamos 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 Vale Os dije que los paquetes Que los asteroides grandes a veces Creaban cuando se destruían paquetes de regalo Pues ahí habéis visto uno Y bien El pollo este no es O sea, lo malo que tiene el pollo es eso Que nos encierra Uuuuuh Además cuando revienta ¡A cojón! Uy, va Bueno Los huevos Tened cuidado con los puñeces de los huevos Porque muchas veces Se confunden entre las estrellas Las plumas Y Y Nuestros propios disparos Y los pollos cayendo Y al final Son muchas cosas en pantalla Moviéndose a la vez Y Bueno Muchas cosas a tener en cuenta ¿Vale? Tenemos que tener cuidado Uuuuuh Vale Hay que estar atentos Porque de vez en cuando Eso El pollo le da por cagar un huevo Y la hemos liado Bien Vamos 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 Yo creo que ya nos tiene que quedar Un poquito de la fase De todas manos Tampoco os voy a hacer un pedazo de vídeo De De este juego Porque Bueno Si Es divertido Pero al mismo tiempo Pues Yo que se Quiero traeros variedad Y tampoco quiero Que os canséis Aunque después Por ejemplo Vengo con juegos de lastra Y os lo termino entero Siendo completamente iguales Tipo Ramparts ¿Vale? Que no se si ya lo he colgado O no Pero Os voy a traer el juego entero Y bueno Empecé con muchas ganas Pero después me he dado cuenta Que era igual Lo que pasa es que como ya había dicho Que lo iba a hacer entero Pues Lo voy a hacer entero Y Venga Venga Cuidado con ese Mundo al caer Ahí estamos Que el mundo se nos puede venir encima Literalmente Y entonces Eso pesa Ligeramente mucho Y bueno Venga Vamos 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 Destruye pollos Destruye pollos Mian 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 Joder Ya podías venir O las alitas de pollos Cuando están bien hechas Que recas están ¿Eh? Y yo todo el rato pensando en comida ¿Esto cómo es? Uh, 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 uh Vamos Bien, 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 bien Como los gorilas Uh, uh, uh Se me va la pinta Venga Vamos, vamos, vamos Bueno Son poquitos pollos Fáciles de matar Y Hola 48 Bueno Sí, hola Dice Waves ¿No? Es que no me ha dado tiempo a leer He querido leer Hola 48 ¿Vale? Con cuidado Porque estos pollos Llegan un poco más a los locos Como veis No son O sea Los pollos fáciles Son Bomba Mierda Bueno Pues una vida menos Creo que mientras tenemos el arito Esa azul No nos pueden dañar Pero claro Se pierde rápidamente Y veis que hemos No Pero yo creía que Vale Este juego me está sorprendiendo un montón Nos han matado Y hemos mantenido el disparo Aquí hay algo que falla chicos Yo no sé lo que es Pero a mí no me suena esto O sea Yo he jugado Claro A mi juego jugué una vez Y a lo mejor lo estoy juntando un poco con el juego de mi amigo Que se supone que es el primero también A lo mejor mi amigo no tiene el primero de Chicken No lo sé Pues no lo sé No lo tengo ni idea Y bueno Da igual El caso es que el que os estoy trayendo es Chicken Yo creo que es el primero Si no es el primero me lo decís Pero yo lo tengo guardado como el primero No se puede comprar en tiendas ¿Vale? Esto es Uuuuh Casi para comernos el puñetero huevo No se puede comprar en tiendas Únicamente tenemos la opción de comprarlo vía internet O descargarlo Como ya os digo Me parece que el primero en concreto Viene gratuito Uuuuh Con los Uuuuh Mierda Si estaba viendo que nos iban a Vamos No Si al final no voy a poder terminar el juego Si Efectivamente Vamos empeorando Los disparos Habéis visto ¿no? Antes no sé si he cogido un paquete Y no me he dado cuenta Es que hay veces que pones el pinote automático Y ni te das cuenta ¿vale? No eres consciente Vamos con más cuidadito Porque Jovar Vale Nos queda una puñetera vida Ola54 Efectivamente Viene por Ola Mierda Pues nada chicos Hemos perdido Nos vemos Mierda 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 Mierda